Estamos pescando con Chajana, en el río Mantaro ¡Mételo, mételo! ¡Alza, alza, alza! ¡Ahí no hay! ¡Si hay, si hay, si hay! ¡A ver, a ver! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Un pejarrecito! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sácalo, a ver! ¡Un ñatito! ¡A ver, agarra! ¡Uy, uy, uy, un pejarrey! ¡Está buena la pesca con Chajana! ¡Qué mierda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Pobrecito! ¡Muy bebita ese hombre! ¡Así nomás! ¡Marina, no! ¡Te jarré! ¡Te jarré, no! ¡Te jarré, no! ¡Te jarré! ¡Te jarrécito, ah! ¡Ya, ya! ¡Pobrecito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saca! 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 ¡Vámonos a ver! ¡Jajaja! ¡Un pejarrey más! ¡Mira! ¡Saca! 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 ¡Se mata con susto nomás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuánto va a pasar! ¡Jajajaja! ¡Vámonos a ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡Jajaja! 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 ¡Está bueno, ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Otro! ¡Mete, mete! ¡Mete! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Avante, avante! ¡Ya! ¡A ver! ¡Adéjate! ¡Alsa, al, al! ¡A ver, treo! ¡Uy! ¡Tejera ya! Esa es la granjita Grande, grande Ah, no, así no se sacaba, pues Se saca por acá Por razón, pe, a ver Grande, ah Mira Ñatito Mira, cuando viene el río cargado Lo maltrata la piedra, mira Verdad, ¿no? Ah, pobreza Pejarrey, Ñatito Saludos 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 Yo nunca en la vida yo había pescado en esta cosa Yo tengo 61 años De edad y 12 años pesco, pero Todo es con antelos Pero esta cosa hemos inventado, pero al menos ¿Cómo se llama esa cosa? Chajana, chajana Chajana ¿Por qué? Porque Chajana por acá Ah Pero hemos agredido 3 que se necesita 3 ñacitos Pero Yo, yo, mira Yo te voy a separar 2 Ya, 2 Y a ti te va a pegar tu mujer, no Yo con este nomás me voy Ya, ya, ya Con canchita voy a comer Rico Pejarrey Ajá Saludos para todos los seguidores A ver Bueno, queridos amigos Señoritas Jóvenes Señores Que ustedes ven La verdad Volviendo a hablar No hemos pasado El pez con esto Pero Si se puede Agarra Es un intento Que hemos hecho Para poder agarrar trucha Pejarrey Pero si Río Mantara Habían pejarecitos Y Están riquisísimos Están maltratados Porque el río viene cargado Pronto Estaremos Con ustedes Porque ya Cuando pase el río Vamos a agarrar truchazos El río está turbio, ¿no? Amigos El río está turbio Y cargado No se puede Andar